Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, pues te saludo con alegría este lunes en nuestra transmisión de, pues, de cada semana, puntualita 12.30 hora de la Ciudad de México, pero en esta ocasión, en esta ocasión te saludo desde Guatemala. No sé si viste ahí mis historias de Instagram que te estaba poniendo, ¿a dónde estoy llegando? Bueno, pues, la sorpresita es que estoy en Guatemala, pero no me encuentro exactamente en la Ciudad de Guatemala, sino estoy en cerca de una ciudad que se llama Flores, porque vine a visitar algunos lugares, pero principalmente una zona maya. Entonces, una zona maya muy, muy importante que se encuentra aquí en Guatemala. Yo, desde el año pasado, desde diciembre del 2021, recorrí de nuevo algunas zonas arqueológicas mayas, territorio maya, pero en esta ocasión salió este viaje espectacular, donde acabo, de hecho, el día de hoy acabo de regresar, de visitar la cuna de la zona maya, la cuna de la civilización maya. Y te voy a decir, no te vayas, te voy a decir por qué visité esta zona, qué es lo que me aporta y qué es lo que también percibo que es necesario y del territorio. Y bueno, pero mientras te enseño este, sí, no estoy en el horario matutino, pero, ay, quiero enseñarte esta belleza porque, bueno, pues, estoy frente a un lago con unos amigos que, por cierto, están ahí nadando. Ellos están nadando y yo estoy aquí para contarte tranquilamente. Ay, que además, por cierto, te voy a dejar, después de este videíto, te voy a dejar unas fotos y unos videítos en Instagram de lo que llevo de este viaje. Te lo quiero compartir. Ya una vez que termine el video, puedes ir a mi Instagram a ver eso que te digo. Pero, bueno, ahí están nadando estos amiguitos y un atardecer en el que yo me encuentro bellísimo. Aquí donde estoy es, pues, un lago y, pues, está aquí cerquita la ciudad de Flores en Guatemala. Aquí es donde me hospedé para de aquí ir a este paseo que te digo, que es la cuna de la civilización maya. Bueno, salió este viaje y yo siempre estoy bien atenta a las señales. Yo siempre estoy atenta a leer la realidad lo más que puedo. Y me doy cuenta que desde que yo hago las derivaciones nocturnas, que ya tengo algunas, sí he notado mucho avance en mi percepción, sobre todo en la información que veo de esta misma realidad. Y, bueno, a este viaje me invitaron a Guatemala unos amigos y dije, guau, para ir a visitar una de las zonas mayas más importantes de lo que se le llama el preclásico maya. Esta zona está aquí en Guatemala y se llama El Mirador. Entonces, surgió un viaje todo alrededor para visitar El Mirador, del cual acabo de llegar el día de hoy. Esta zona del mirador se ha encontrado, se ha descubierto que, o sea, imagínense este dato. Es más o menos dos mil quinientos años antes de Cristo. Dos mil quinientos años antes de Cristo. La cuna de la civilización maya. Para mí, más que la información arqueológica, más que la información del libro o la información quizá de conocimiento teórico sobre la civilización maya, yo lo que quería era pisar el territorio. Porque sé, sé, sé a raíz de la lógica, sé lo que es pisar un territorio y que te dé, nosotros que somos antenas, antenitas que emitimos y recibimos información, justamente, pisar un territorio te da lo que requieres para aprovecharlo en un año como estos que estamos asimilando recursos y haciendo más circuitos como nuestra tecnología interna lo requiere. Estamos haciendo muchos circuitos para lo que viene, por supuesto. Entonces, me encantó pisar el territorio maya por eso. Y fíjense que a todos los que, con los que vengo, nos pasó que estuvimos biologizando de manera abstracta. Los que ya han tomado mi curso del milagro de la percepción saben lo que son biologizaciones abstractas. Los terapeutas también, ¿no? En resumidas cuentas, es que se te mueve todo tu ambiente, ¿no? Entonces, uno de ellos, de plano, no podía ni siquiera llegar a la zona de Guatemala. Yo tuve que biologizar mucho también en mi ambiente personal. Este, a todos nos estaba pasando algo y era como si, ¿saben qué? Como si el tiempo se estuviera abriendo para que pudiéramos hacer justamente más circuitos para poder llegar a esa zona. El día del tour, que era el día de ayer, nos lo movieron por el clima al día de hoy. O sea, se iba abriendo el tiempo y yo decía, ¡qué interesante! ¿Qué es lo que me va a otorgar esa zona, pisar esa zona que está sucediendo todo esto en la realidad? Y bueno, pues definitivamente, claro que sí, suceden cosas, suceden cosas en el ambiente, suceden cosas en... Yo justamente empecé a biologizar en el cuerpo en cuanto salimos de aquí. El mirador en Guatemala, esta zona, está en medio de la selva. Está completamente en medio de la selva. Para llegar ahí, que es justamente la exclusividad que tiene ese territorio maya, porque para llegar ahí, lo puedes hacer de dos maneras. Una de ellas es a pie, caminando a pie, pero son dos días, de dos a tres días de atravesar selva virgen. Caminando y acampando. Y la otra manera, que es la manera más rápida, es subirte a un helicóptero y llegar en un helicóptero. Y bueno, pues, por supuesto que para ahorrar tiempo, en esta ocasión decidimos llegar a esa zona en helicóptero. Y bueno, te voy a poner las fotitos en Instagram. Y además te tengo que contar lo que acabo de vencer aquí en Guatemala. Pero para no cortar la idea del mirador. Entonces es la cuna de la civilización maya. Y llegamos en helicóptero. Pero yo desde que me subí al helicóptero, por eso ustedes saben que a mí como que eso de la aventura como que no se me da mucho. A lo que está aquí atrás es que van a prender una fogata. Entonces empecé a biologizar. Desde ahí me empezó a doler la cabeza. Se me empezó a revolver el estómago. Y bueno, pues, una vista maravillosa de toda la selva. Y aterrizamos, aterrizamos en la zona del mirador. Y bueno, ahí empecé con agruras, agruras, agruras. Y yo decía, qué interesante. Lo mismo me pasó en Chiapas. Lo mismito me pasó en Chiapas. También en zona maya. Idéntico, oigan. Lo mismo. Empecé a biologizar igual. Idéntico. Y bueno, busqué los números de la palabra agruras. Y resulta que agruras es 89. Y el mirador es 98. Dice, wow, el mirador es el propósito del infinito. El propósito de 8. El propósito del incremento de una octava de conciencia. El incremento de movimiento. El incremento de la sincronicidad. La sincronización de todos los planos. O sea, es muy, muy importante lo que estaba dando el mirador. Y fue un recorrido, uff, extenuante, fuerte. Fíjense que la pirámide del mirador, de hecho, desde el basamento todo, mide 600 metros cuadrados. Es mucho mayor su dimensión cúbica que la pirámide de Egipto. Que la de Giza. Sí. Que la pirámide de Egipto. Esta es mucho más grande. Y de hecho es la más grande de toda la civilización maya. Y saben qué se dice? Desde ya un poco más el misticismo. Que el término de la civilización atlante continuó con la maya. Entonces, los mayas traían todo el conocimiento de la civilización anterior. Y saben qué? Que era una civilización, por supuesto, muy avanzada. Tenían su propia tecnología para leer el universo. Tenían su propia tecnología de pertenencia a la tierra. Tenían sus calendarios, que son estructuras espaciotemporales. Nosotros manejamos el calendario gregoriano. Pero los mayas manejaban, tenían calendarios, tenían un calendario solar, un calendario astrológico. Todos sus centros estaban ubicados estratégicamente en las zonas de mayor conexión. Y bueno, está ubicado en todo el sur de México y el sur de América, ¿no? Bueno, maravilloso. Yo estuve biologizando en el cuerpo. ¿Y por qué visité ese sitio? Además del conocimiento que justo se los quiero compartir en el curso del milagro de la percepción lógica cuántica 7. Es porque pisar ese territorio da justamente lo que requiero. Ese incremento de conciencia. Cuando estás ahí, adquieres en automático, porque somos antenitas, absorbes en automático esas herramientas que necesitas. Claro, si lo haces, consientes mucho mejor. Y es como una anticipación al curso. Es una anticipación a lo que necesitamos. Porque ustedes, no sé si lo sepan, pero la serpiente emplumada es justamente todo el desdoblamiento del tiempo. Que pues viene desde ahí, ¿no? Desde los mayas, muy a su manera, está ahí mostrado. El ave, las plumas del ave, sería el espíritu. Y la serpiente sería el plano uno. Ahí está todo el desdoblamiento del tiempo. También está muy bien expresado los cuatro puntos cardinales que ahora vemos que son muy importantes. Mama, papa, bueno, los que han seguido el curso lo pueden ir entendiendo. Pero ahora que vamos a tocar el 7 en el milagro de la percepción, todo este territorio me ayuda para poder estar un poquito a la altura, aunque sea un poquito, un poquitito. Y bueno, entonces aquí estoy con una vista maravillosa. Y me vine a preparar. Otra de las cosas que me sucedió en este viaje es que, no sé si ustedes recuerdan, chicas y chicos, que en diciembre les subí un videíto, que estaba yo en las Islas Galápagos, ¿se acuerdan? En Ecuador. ¿Y saben qué? No sé si ustedes recuerdan que... Que muchas de las actividades que se hacían en Islas Galápagos eran, era... Pues precisamente era el hacer snorkel en aguas profundas. Y recuerdas que te comenté que yo decía, ay, pero es que ¿sabes qué? Porque no pude hacerlo, me llené de miedo, no había alguien que me ayudara a hacerlo. Y resulta que una de las actividades aquí del viaje era ir, o sea, visitamos dos zonas mayas, el shahá y el mirador. Y vimos naturaleza que no vivimos, monos, vimos pájaros carpinteros, vimos aves, pavos, este... Ay, estuvo precioso, estuvo precioso. Bueno, y visitamos lo que le llaman aquí el cráter azul. Y es precisamente para nadar, y es precisamente para sumergirte, y es precisamente para... Pues para ver, ¿no? Porque el agua es sumamente cristalina. Entonces ya ahí empezó mi nerviosismo porque a mí me da ansiedad el agua profunda. Pero ¿qué creen que pasó? ¡Ay, lo logré! ¡Lo logré, lo logré! Gracias a estos dos chicos con los que vengo también en el viaje, que se portaron maravillosos y me tendieron una mano, que era justo lo que yo les decía en el video de Galápagos. Si a mí hubiera estado alguien que me dijera, aquí estoy contigo, vamos, yo te acompaño, yo creo que lo hago. Y eso sucedió ahora. Entonces acá, ahí te mando unas fotitos, te las pongo en Instagram. ¿Dónde lo logré? ¿Qué digo? ¿Con chalecos salvavidas? Yo lo sé, pero pude, pude estar en el agua, vencer mi ansiedad. Me tomaron de la mano y es, ven, ponte el visor, ve lo que hay. No, 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 bueno, fue maravilloso. Entonces todo lo que está sucediendo en el viaje me está ayudando a vencer mis miedos, me está ayudando a obtener información, conocimiento, anticipación, preparación. Este, y está padrísimo, la verdad, muy, muy bonito. Y bueno, pues te lo quería compartir. No quería dejar este día sin tener nuestro videíto de los lunes. Y sí, sí tengo un mensaje que entregarte. Uno, desde el año pasado, ¿se acuerdan de la conferencia de Navidad, de Diciembre? Nuestros ángeles nos dijeron, aventura, ¿te acuerdas? Aventura. Y entonces yo te pregunto a ti, ¿para ti qué es aventura? Para mí es un desafío y un reto. Para mí, Gris y Nava, es vencer mucho miedo, estar en la aventura. Pero desde que lo dijeron, se me han abierto las puertas para ello y ahí estoy. Ahí he estado al pie del cañón, haciéndoles caso. Porque sé que lo requiero para algo, para algo de mi propio crecimiento personal. Entonces, otra vez te vuelvo a recordar. Para ti, ¿qué aventura te están pidiendo tus seres asistenciales llevar a cabo? A lo mejor para ti una aventura es involucrarte en una nueva relación de pareja. ¿Qué te parece esa? O a lo mejor para ti aventura es, no sé, aventura es cambiarte de casa. A lo mejor para ti aventura es, no sé, explorar un nuevo conocimiento. A lo mejor para ti aventura es sanar algo que no te has atrevido a sanar en mucho tiempo. Para ti aventura es adentrarte en tu misión de vida y dejar de limitarte a través de esas actividades que no te benefician. ¿Para ti qué sería aventura? ¿Qué sería aventura? Que te lo pidieron tus seres asistenciales desde el mes de diciembre. ¿Qué sería para ti aventura? Pues para mí está siendo todo esto una gran aventura. Una gran aventura y un gran desafío en muchos aspectos. Pero también es disfrute. A lo mejor aventura es ahora estar en tu rol de padre o tu rol de madre. Pero es necesario otra vez recordarte que este es el año de hacer circuitos. ¿Y cómo vas a hacer circuitos? Explorando nueva información, nuevos territorios. Sal de viaje, conoce, sal de tu zona segura, de tu madriguera, de tu zona de confort. Te va a hacer mucho, mucho bien. Bueno, entonces, el mensaje es recordarte, es importante asimilar la aventura de tu vida. Es muy importante que dejes de vivir como si no fuera a terminar tu crédito de vida. Deja de vivir como si tuvieras toda la eternidad y empieza a vivir la aventura de tu vida. No puedes quedarte en tristeza, en depresión, en tu madriguera segura. No puedes quedarte como ser humano tan limitado. Conoce, arriesgate, arriesgate al amor, arriesgate a conocer personas, arriesgate a conocerte a ti. ¡Ah! ¡Arriesgate! Tienes cuentas con apoyo, siempre te lo mandan, siempre estarán ahí tus seres asistenciales, que ellos sí confían en ti mucho más, muchísimo más, por supuesto, de lo que tú, tus padres, o cualquier persona de las que están rodeándote ahorita, confiarían. Ellos sí te ven como realmente eres. Entonces, no vivas como si no hubiera nunca un cierre de ciclo. Vive ahora la aventura de tu vida. Corre a Instagram que te dejé unas fotitos y videítos. Y, oigan, pues nos vemos entonces en el Milagro de la Percepción Lógica Cuántica 7, el primero de mayo. Maravilloso, si resuenas con esta información, pues ahí te espero. Y, ¿sabes qué? Suscríbete, no olvides suscribirte aquí a YouTube, dame una interacción y demás, porque de esa manera, pues ayudas también a que YouTube promueva, promueva este tipo de información y de videos. Te quiero mucho, muchísimas gracias por haberme escuchado. Pues yo desde Guatemala y con esta hermosa vista que está por aquí, me despido momentáneamente. Y, bueno, pues te compartiré tomas de conciencia, información y lo que estoy obteniendo de este viaje. Saludos a todos los guatemaltecos, o no sé cómo les dicen de otra forma aquí, pero ya no recuerdo. Un beso, qué hermosa tierra, qué riquísima comida tienen, qué belleza de naturaleza, qué la cuna de la civilización maya la tienen ustedes. ¡Guau! ¡Guau el mirador! ¡Guau todo lo que la información que tenía la cultura maya, esa civilización maravillosa! que te voy a compartir parte de eso en el Milagro de la Percepción Lógica Cuántica 7, el 1 de mayo, online, en directo. Entra Gris y Nava, que ahí está toda la información. ¡Besos! ¡Nos vemos!